La producción de flores de Colombia llegó en el 2016 a su más alto nivel en nueve años y se afianza como uno de los sectores más rentables de la agricultura, informó una fuente oficial con la cual se confirmó el despacho de 500 millones de flores para Estados Unidos con ocasión del Día de San Valentín. Colombia se destaca por su alta producción floriculturera ya que es el primer productor de claveles en el mundo. En este 2016 pequeños productores gozaron de beneficios y condiciones ajustadas a sus necesidades en financiación y ya está en funcionamiento una línea especial de crédito que también incluye a todos los floricultores del país. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.